El discurso lo ha hecho en un tono muy bajo, se perdía hasta el punto de que en varias ocasiones ha tenido que improvisar, para que os hagáis una idea, donde tenía que decir en el cumplimiento del deber, ha dicho en el sufrimiento de los destinos donde han estado destinados, y donde tenía que decir esa es la grandeza de la milicia, la vuestra, ha dicho, es la grandeza de la familia, la vuestra y la mía. Los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados, los primeros en ofrecer y los últimos en recibir. Esta es la grandeza de la familia, la vuestra y la mía.